Los 5 datos del Super Bowl En los inicios del Super Bowl, una entrada rondaba los 6 dólares y en la actualidad superan los 6 mil dólares. Un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl supera los 4 millones de dólares. El equipo ganador se lleva un premio de 92 mil dólares, aunque el perdedor no se va con las manos vacías, ya que reciben 49 mil dólares. Un evento de esta magnitud representa problemas mayores en actividades cotidianas como ir al sanitario, ya que en el Super Bowl las personas deciden ir al mismo tiempo y sus momentos seleccionados son el final del primer cuarto, el entretiempo y la entrega de trofeos. El récord de más puntos en el Super Bowl lo tiene San Francisco 49ers con 55 puntos en la final de 1989, donde enfrentaron a Denver en la emisión 24. Igualmente es el récord de mayor ventaja en la historia y el marcador fue de 55 a 10. Espera nuestro siguiente video en esta semana de Super Bowl. Hasta la próxima, legendarios.